De acuerdo a las autoridades del pueblo arhuaco, la crisis interna que se presenta en dicha comunidad obedece a la intervención de algunos asesores. Inicialmente quiero expresar en el sentido de todas estas dificultades que ha generado en nuestro pueblo. Es un tema que se generó a partir de un momento que no se puede decir que generalizado. Pero de pronto, como no fue tan generalizado, pero en este momento ha involucrado gran parte de nuestra población. Donde sabemos que nuestro resorte, nuestra línea o nuestra forma de hacer gobierno se basa sobre el conocimiento de los mamos, se basa sobre la base de la filosofía que la cual rige el pueblo arhuaco, se basa sobre las cancurvas, las que deciden los mayores de los mamos. Y en ese sentido es, digamos, el norte. Hoy en día pareciera que estuviera hablando de lo mismo, pero la base donde la cual se cimenta sobre la otra parte que la cual está diciendo, o llevando un poco, digamos, la contraria, digamos, de toda la expresión que estamos dando ahora, pareciera que fuera así, pero realmente no lo es. Es una forma de pronto usar, es una forma de montarse en algo la cual está muy distante en esa realidad. En ese sentido, no quiero decir que todo esté mal, pero sí esa afectación ha llevado cada vez a la crisis más distante en los pueblos. Está generando ese distanciamiento y el gobierno como tal entra en un momento, en una fase de dificultades que no se puede subsanar en este instante. En esa expresión, quiero dejarles claro, en ningún momento el pueblo oruaco se rige, se gobierna con lo que de afuera nos trae, de lo que afuera expresa, refiriéndose a las instituciones, a las normas que no es exactamente del pueblo oruaco, que no es, digamos, del territorio. El motivo que es montarse en algo mirando como si eso tuviera algo, digamos, como esa figura cultural, pero realmente sabemos que no lo es. La cual razón que llevamos todo el tiempo hasta este momento, que se ha ahondado esta crisis de gobierno, y quiero dejar claro eso. Por eso, lo que dije anterior, es claro que el oruaco se gobierna sobre el conocimiento de los mamos, el conocimiento de las cancurvas, del caduco. Entonces, en este instante, es pareciera, pero confunde a la gente, confunde a un pueblo, confunde. Y no podemos generalizar que todas las autoridades están en eso, o todos los mamos están participando en eso, en esa división. Los mamos no están participando en la división. Las autoridades de donde estén no están participando en la división. Simplemente son unos supuestos orientadores, asesores, estudiado, académico, que la cual hasta este momento es lo que ha llevado al pueblo a esa confusión. E incluso esos asesores tienen nombre propio, que la cual me refiero a Norei Kigua, me refiero a Ati Kigua, me refiero a Zarbaviku Torres. Es lo que ha generado ese disturbio, e incluso Jeremia Torres, que ellos son conscientes de lo que están haciendo, pero no sé si eso se beneficia con eso. Al hacer no sé si eso se beneficia, pero es una debilidad, es una forma, digamos, de usar ese mecanismo para no acatar las órdenes. Es una forma de no acatar, ni obedece a sus pueblos, ni obedece a las instituciones, en este caso ni a la corte, ni obedece ningún tipo, digamos, en acatamiento de las decisiones que se toman. Y eso lo sabemos, por eso el pueblo expresó en general eso es una realidad y lo sabemos eso. No podemos ocultar eso. E incluso en este momento podemos decir que es un tema que pareciera es un tema interno, pero realmente esto ha llevado a un caos, y por eso no lo habíamos hecho, pero nos tocó expresar públicamente. lo expresamos de tal manera que en la comunidad de Gunchua todos estamos sintiendo igual. Última parte de la invitación que hago a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Procuraduría, en las mismas Cortes, que tome la carta en el asunto. Lo expresamos porque aquí hemos agotado todos los procedimientos y los intentos de llegar a ese diálogo. lo hemos generado lo suficientemente en diferentes medios y en diferentes momentos. Hasta este momento a ninguna de ellas ha hecho, digamos, acatar, digamos, ese llamado. Por lo tanto, ya en esa altura, por eso lo ponemos a las instituciones que acabo de mencionar, que haga su debido proceso de investigación, tome la carta en el asunto y determine de una vez por todas porque necesitamos ese acompañamiento institucional de parte del Estado y que garantice al pueblo su desarrollo y su cultura.